Este proyecto se ubica en Barrio Cristo Rey en San Isidro del General, camino a la pista de aterrizaje. Los vecinos ya habían expuesto la preocupación por el estado de la calle a mediados de año y ahora comenzando noviembre de 2023 vuelven a levantar la voz. Este cordón y caño quedó mal hecho, entonces al pasar del tiempo ya vamos a cumplir enero dos años de estar acá. Entonces tenemos como más o menos año y medio de estar luchando porque todo eso se lavó y ya la calle está en muy mal estado, no se pueden meter carros, no se pueden meter motos y cada vez es todo a peor y no tenemos respuesta de la municipalidad ni de nadie que nos pueda ayudar o colaborar con este problema. Volvemos a levantar la voz para que ojalá las autoridades correspondientes nos escuchen y ojalá hagan algo porque el problema sigue, la situación que habíamos señalado con tu primera visita acá en mayo aproximadamente, el problema sigue, ha aumentado el daño y no obtenemos respuesta positiva de las autoridades correspondientes, ya sea entiendo que es el Bambi el que le corresponde tomar su parte y este invierno pues las calles se están dañando más y pues ahí de parte de nosotros como vecinos queremos de verdad una solución, que no se vaya a una cuestión de mera burocracia, a ver quién hace, esto es mío, esto no. Estamos sufriendo mucho en realidad por el tema de la calle, si bien es cierto, mi casita queda aquí afuera, pero bueno, pueden ver los semejantes huecos que hay allá y si es, las casitas de abajo es una injusticia, con todo respeto yo no sé a quién le toca esto, si a la Muni o el Bambi, porque el problema es este, se tira en la pelotica para allá y para acá, ya se gestionó, se llevaron papeles y necesitamos una respuesta, porque al paso que va esto, de ahí no sé, las personas que viven abajo no sé, se van a quedar sin casa, sinceramente, literalmente. Lo que lamentan estos vecinos es que el proyecto tiene poco tiempo para reportar inconvenientes en su ingreso. Es un proyecto nuevo, vamos para, finalizando enero, vamos para dos años, en el 2024 vamos a cumplir dos años de estar acá, bendito Dios, que ya muchas familias tenemos la oportunidad de tener nuestra casa propia y queremos que esto, cuidarlo como corresponde y necesitamos la ayuda de las autoridades como tal. Los vecinos ya presentaron documentos ante la municipalidad exponiendo el tema. Yo lo había hecho hace ya, como en junio, julio, por ahí del año pasado, porque yo había recibido la visita de mi abuela y ella tuvo un accidente ahí, en esa entrada justamente porque el hueco es muy grande, y ella cayó ahí y yo hice todos los papeles y la municipalidad tiene todo eso, porque yo lo llevé, las pruebas de ella, cómo quedó, las firmas de los vecinos, lo de la calle, cómo está, la profundidad que tenía yo en ese momento del hueco y todo, y ni aún así me han querido ayudar, yo lo llevé, ellos todo eso lo tienen y no he recibido ningún tipo de respuesta, ni hay mucho menos ayuda como vecinos para que nos solucionen este problema. No puede seguir así porque hay muchos niños que también pueden pasar un accidente ahí, hasta nosotros los adultos y quién nos va a responder, o sea, es mucho, el problema aquí es mucho. En ese mismo sector, un lote también provoca inquietudes entre estas personas de Lomas del Valle. Es el lotecito de abajo, el lote municipal, aquí urge, primero darle mantenimiento, necesitamos un parquecito para los niños, porque aquí hay muchos niños y ellos no tienen dónde jugar, por ende hay problemas, porque los chicos de ahí son niños y vienen a jugar, ya quebraron ventanas, hay problemas entre los vecinos, entonces creo que también urge esta situación. Yo, como les repito, no sé a quién le compete este problema, pero esperemos que nos respondan. Y con mucho respeto, vehemente, le invito a don Jeffrey, que se apersone aquí, a este lugar, para que pueda ver la gran problemática que tenemos. Consultamos al vicealcalde Emanuel Ceciliano sobre este tema y nos indicó que estaban buscando la información para darle el dato correcto sobre esta preocupación de los vecinos de Lomas del Valle, en Barrio Cristo Rey, en San Isidro del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!